Y bueno chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde me estén viendo chicos, sean bienvenidos a un nuevo ShowPros número 2 chicos. El día de hoy tenemos, tenemos la verdad un ShowPros muy especial, tenemos, 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 tenemos al buen top 1 del mundo chicos, al top 1 del mundo, al top 1 del mundo que me habló al Whatsapp, bueno, yo le hablé al Whatsapp evidentemente, evidentemente yo le hablé al Whatsapp, la verdad conseguí un contacto en común. Ahorita me está diciendo que estaba buscando el partida, probablemente haga un pequeño corte, haga un pequeño corte, él ya está buscando partida en este momento, así es que, pequeño cortecito. Y vamos con una de sus partidas chicos, él es, es el bueno Mate, en la descripción de este video les voy a dejar todas sus redes sociales chicos, Mate, top 1 del mundo, la verdad estamos a la espera, él está buscando, así es que ahora sí, nuevamente les digo corte y empezamos con el ShowPros. Y bueno chicos, ya estamos aquí, la verdad, al final el, el buen Mate, como que estaba buscando partidas y demoraba bastante, bastante en, en encontrar, así que él me dijo, mejor bro, graba, eh, mejor luego ya grabas, eh, partidas que ya jugué, yo te doy a elegir, bueno, él me dio a elegir que partidas, que partidas les voy a enseñar chicos. Y estas van a ser partidas que él jugó siendo top 1 del mundo chicos, a ver, en primer lugar, eh, me pasó esta partida, me pasó esta partida contra WZX, la verdad partidón, la verdad partidón. Vamos a ver chicos, vamos a ver, y bueno, listo, 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 estamos entonces con la partida, estamos con la partida ya. Y vale, bueno, tenemos que Mate, tiene, tiene como primera rotación, no tiene su win condition, la win condition que va a tener él, va a ser el, el golem del Ixir. Y por parte de WZX, que se viene con Masito, va anunciando por ahí un peca, de momento va anunciando un peca. Y chicos recuerden, recuerden que estamos con el show pros número 2, de ya el segundo episodio de esta serie, eh, el segundo episodio de esta serie. La verdad chicos recuerden que si tienen, si ustedes son, están ahí altitos en copas, o si tienen algún amigo alto de copas, chicos, no duden, no duden en contactarse conmigo vía Twitter. Para poderles hacer estos show pros chicos, y en este momento es como Mate, como Mate. Wow men, acaba de armar un push ahí, acaba de armar un push ahí, pero buenísimo, eh, buenísimo, que buena bruja ahí chicos, que buena bruja. Llega ese fantasmita real para poder mitigar un poco de daño, sin embargo ese golem del Ixir, pero nadie lo para, nadie para el golem del Ixir ahí chicos. Y chicos recordemos, 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 que al igual que ustedes, es la primera vez que estoy viendo estas partiditas chicos, y la verdad que buen ataque. Que buen ataque que armó acá Mate, de momento llega ese fantasmita real, da un par de golpes que puede tolerar, puede tolerar el buen Mate. Y ahora se viene nuevamente P.E.K.K.A. por parte de WZX, y ojito acá, que buena jugada con la bruja nocturna. Sapeó mal, sapea mal acá el jugador W, vamos a decirle nada más que W, y llega la jaula ahí del forzudo. Pero, la verdad bien defendido, bien defendido, no permite que nada, absolutamente nada, llegue a su torre. Y bien defendido ese P.E.K.K.A. y ahora sigue la presión con ese ariete. Vamos a ver si ese pescador lo pesca, pescó en el momento preciso chicos, que difícil es esa jugada, que difícil es esa jugada. Lo hace aquel buen Mate y ya está listo, está listo el contraataque, está el golem del Ixir en el medio, ya lo tenía seleccionadísimo. Pero, además el fantasmita real se va hacia, bueno, se va detrás del golem, no se va hacia la torre. Y esto es daño brutal, daño brutal también por la izquierda de momento, pero ojito que le acaban de dar 4 del Ixir ahora a W. Y ahora se viene el ariete por la derecha, como defenderé esto, ahí está la jaula del forzudo, la jaula del forzudo por parte de nuestro amigo Mate. Y que bien defendido, que bien defendido, falta de 30 segundos chicos, yo creo que acá ya no hay nada que hacer. Que bien distraído ahora el fantasmita real, 10 de 10 eh, 10 de 10 como lo está jugando Mate de momento ese golem del Ixir que sigue avanzando. Va a ser detenido por parte del P.E.K.K.A. y veneno ofensivo ahora, interesante la jugada ahí. Interesante la jugada ahí, viene el ariete por el otro lado, con que será asistido, con la bandida. Pensé que iba a ser asistido con el arquerito mágico, recién llega el arquero mágico. Y esto va a ser chicos, a falta de 4 segundos, partida, partida para Mate. Se lleva la partida entonces, y vamos a ver la siguiente partida, cracks, que me compartió. Me dijo, papu, 4 partiditas, así es que vamos a darle a 4 partiditas. Luego me dijo que transmita esta contra un jugador asiático, que la verdad no puedo pronunciar su nombre. Que se viene con mazo, bueno ya podemos ver que se viene con masito de golem. Que la verdad del matchup, me interesa saber acá eh, me interesa saber que paso. Porque el matchup es del golem bro, es del golem. El golem del Ixir muere y le das 4 botas al rival y listo para formar todo tu ataque ahí con las tropas detrás del golem eh. Así es que este matchup me interesa, me interesa de momento, Mate rotando ahí el tronquito. Y bombardero, vale, vale, bombardero, no me había dado cuenta del bombardero ahí. Bombardero por parte del jugador asiático, va poniendo el pescador ahora a Mate. Y ojito que el pescador ya no va a poder atraer al golem a torre, a menos que lo rote eh. A menos que haga una rotación mega rápida. Y ojito por la izquierda esto va a ser, no, va a utilizar el verdugo. La verdad de todas maneras este es mucho daño. Es que la bruja, la bruja chicos hace la torre. Hace la torre ahora a Mate y ya cicló el pescador. Vamos a ver si lo puede utilizar. Yo utilizaría ahí veneno eh, pero no sé, no sé la verdad. Viene el pescador, el pescador, no, no va a poner el pescador, va a poner el, vale, esto es torre por torre. Es que esto es torre por torre. Y miren la bruja como se acaba de hacer a la torre del rey. La torre del rey acaba de quedar bastante tocada también. Llega el bebé dragón defensivo ahí. Y los golemitas, los golemitas que van haciendo un poco de daño. Ojito ahí con el bárbaro. Y de momento buen tradeo eh, buen tradeo. Buen tradeo por parte de nuestro amigo Mate. Buen tradeo por parte del buen Mate eh. Le salió bien la jugada. Y ahora golem por parte del jugador asiático. Bruja defensiva. Bruja defensiva por parte del buen Mate. Y vamos a ver cómo va a preparar esa defensa. Ojo que bastante agresivo ahora ese golem de elixir. Llega el veneno. Veneno ofensivo también por parte de Mate. Que ojo que se va por las tres eh. Se va por las tres coronas. Llega ahí el tronquito para hacer, para mitigar a esa bruja. Y ojo que el daño. Ojo el daño, el daño, el daño a la torre del rey chicos. Defiende bien con esa bruja el golem. Liqueando ahí el elixir que le proporcionó el golem de elixir al buen amigo asiático. Y esto, esto pinta. Esto pinta para tres coronas. Será tres coronas chicos. Será tres coronas. Todo pinta eh. Todo pinta que va a ser tres coronas. Ahí está el golem. El golem de elixir que sigue avanzando. Llega a la jaula del forzudo para cambiarle el target a ese verdugo. Qué buena jugada papu. Qué buena jugada por parte del buen mate. Llegan los golemitas ahí del elixir. Y a 746 de vida. Sin embargo todavía nada está dicho que tiene cohete todavía el jugador asiático. Tiene cohete el jugador asiático. Y acumulación interesante de tropas. Y llega el golem en el medio. Llega el golem en el medio. La jaula del forzudo. Ahí bien, bien, bien la jaula del forzudo. Y ahí el venenito. Veneno defensivo. De todas maneras tiene que defender toda esa acumulación de tropas. El veneno tronco acaba de ser muy bueno. Pero ojo que a 911 de vida le queda la torre. Ahora a nuestro amigo Mate. Llega el golem del elixir ahí defensivo. Y ojito que se la voltean, eh. Ojito que se la voltean. Que hay cohete. Que hay cohete. Que hay cohete. Ojo, cuidado. Que yo les dije. El matchup acá. El matchup acá. El matchup. Yo lo veía mucho para el golem, eh. Yo veía mucho el matchup acá para el golem. Llega el tornadito ahí. Y es que no sé. ¿Cómo le hace? A ver cómo le hace Mate. Es que cómo le va a hacer esto Mate. Alguien que me explique cómo le hace a esto Mate. Vale, momento. Ahí la acumulación de tropas es interesante. Llega el golem del elixir. El verdugo que se va a distraer. Ahí se distrae. Llega el veneno ofensivo, chicos. Y esta es la hora, eh. Este es el momento. Llega el tronquito. Ahí sigue avanzando las tropas. Los golemitas del elixir se van a hacer con la torre. Y esto va a ser a siete. A siete de vida. A siete de vida. Ojo. Que todavía esto no es torre. Ojo que todavía esto no es torre. Ojo que va a ciclar ahí el veneno. Ojito ahí con ese bárbaro. Cuidado ahí con el golem. Chicos, se viene el final de película. Se viene el final de película. Esto va a ser, va a ser, va a ser. Partida. Para. Mate. Qué final. Qué final que tuvimos aquí. Y vamos a ver ahora el terral. A la bestia, men. Qué final. La verdad me sorprendería. Si eso no estuvo en TV Royale. Vale, a ver. Luego vamos a poner la de este jugador. Y por último vamos a poner una partida contra el buen Bach. Y vale, tenemos ahora esta partida contra otro jugador asiático. Y de momento los rompemuros. Que van a ser bien tanqueados con la jaula del forzudo. Ahora bien jugado. Bien jugado por parte de Mate. La verdad una defensa muy buena para los rompemuros. Y ojo que hay activación de torre. Activación de torre del rey. Ahora entonces. Vamos a ver cómo se va a acomodar ahora Mate. Chicos recuerden que si les gustan los show pros. Están en hora de dejar su like. Chicos la verdad el primer video me gustó todo el apoyo que le dieron. Todo el cariño que le dieron al primer show pros. Así es que la verdad me hace mucha mucha ilusión. Que esta serie la verdad se extienda muchísimo. Se extienda muchísimo. Y vale de momento. De acuerdo chicos solamente es un likeazo. De esa manera me demuestran que les está gustando la serie show pros. La verdad. Me hace mucha ilusión. Y vale de momento. Los golemitas ahí que nuevamente atrae a uno hacia la torre del rey. Es que esos golems pegan muchísimo. Pegan demasiado. Y a 2443. Bien entonces le dejan la torre al jugador asiático. Y Mate está muy bien en elixir. Está muy bien en elixir. Está como quiere ahora Mate. Llega el baby dragon ahí. Baby dragon que va a ser tanqueado con el minerito. Podría haber tanqueado también con la valquina. Le está guardando en todo caso para las brujas. Y para el golem delixir. Y llega verdugo también por parte del jugador asiático. ¿Qué va a hacer acá? Vale. ¿Tronco y veneno será? ¿Será tronco y veneno? Va a ser que no. Bruja desde atrás al parecer. Ahí está la brujita desde atrás. Y ojo que ahora tiene que defender este tremendo push. Que va armando el jugador asiático. Se va acercando esa valquina. Ojito que ahí hay un cohete muy bueno. Cohete muy bueno. Decidió no usarlo ahora el jugador asiático. Ahora sí. Ahora sí se viene el cohete. Pero no le da torre. No le da torre. Y ese golem delixir va avanzando por ahí chicos. Mate sabe que se da equipamiento. Divocado el jugador asiático. Se va acercando el golem delixir. Llega el verdugo al rescate. Sin embargo no va a ser suficiente. Ahora el veneno acaba de ser bastante bueno. Buena defensa de todas maneras por parte del jugador asiático. Sin embargo ha sido bastante daño. Bastante daño. Y viene Minero ahora con los rompe muros. Ojo que esto puede ser bastante daño. No. No va a ser. Va a ser que no. Gracias a esa jaula del forzudo. Y ahora el Larris. Spliteando Larris. El jugador asiático. Y vaya partido. Vaya partido. De principio a fin. Llega el cohete. Ahora por parte del jugador asiático. Y automáticamente se viene el punish por la izquierda. Llega el verduguito ahí al rescate. Vamos a ver si es suficiente. El pescador ha sido espectacular. Va a tolerar el daño por la derecha. No lo va a hacer. Bueno. Va a conectar uno. Pero ya va haciendo el VM por la izquierda. Chicos. Por la izquierda. Esto. Esto puede ser torre. No. Defiende el jugador asiático. De momento. Wow. Se va sorprendiendo por ahí Mate. Y esta soportando. Esta soportando bastante. Juego con los rompemuros. Cuidado ahí. Con ese verdugo chicos. Que puede hacer bastante daño. Va a ser que no. Buena jaula del forzudo. Ahora y ahora si. Se viene el golem del elixir. Se viene el golem del elixir. Y esto puede ser el momento de la verdad. Llega el pescador. Para deshacerse de esa valquiria. Llega el veneno ofensivo. Esos golemitos que pueden llegar a golpear. Llega a golpear uno. Y el 277. Aca 6 de vida chicos. Y esto va a ser torre para Mate. Y la verdad. Está defendiendo bien el jugador asiático. Pero llegó un punto en donde ya. La acumulación de tropas es insoportable. Y ahora si chicos. Vamos con la última partida. Una partida muy especial. Contra el gran Bach chicos. El gran Bach. El gran jugador de ladder. A ver estoy en este momento. En el clan del amigo Mate. Que creó un clan especialmente. Para que las personas lo puedan agregar. Lo pueden agregar. Le pueden hablar por Twitter. Así es que aprovechen papus. Aprovechen. Y vale de momento. Estamos con la partida entre Mate y Bach. De momento Mate. Poniendo ahí su emoji del duende con gancho. Y vale empieza Bach con un zap. Una rotadita por ahí. Rotada también por parte de Mate. Rota el tronco. Y vale empieza con bruja. Entonces Bach empieza con bruja. También de igual manera Mate. Y bueno va a asistir ahí. Va pensando que carta va a poner Mate. Se viene el mega caballero. Rápidamente ahí llega el golem del Ixir. Rápidamente Garena el golem del Ixir. Ahora el baby dragon ahí fuera del rango del veneno. La verdad muy bien jugado. Ahora por parte de nuestro amigo Mate. Y recuerden chicos recuerden de todas maneras. Para poder tenerlo en este momento vía link. Si no me equivoco le hablas al Twitter. El Twitter del gran Mate va a estar en la descripción de este video chicos. Así es que aprovechen. Aprovechen y háblenle al buen Mate. Que la verdad es súper buena onda chicos. Súper buena onda. Y vale ahora llega el veneno defensivo. Ojito con la bruja nocturna. Y chicos va a ser necesario el tronco ¿verdad? Ahí es súper necesario el tronco. Pero bien defendido por ese duende forzudo. Sin embargo va a tener que colocar alguna otra tropa al parecer. Va a ser que no. Y le salió bien la jugada a Mate. Peor pudo haber salido. Peor pudo haber salido. La jugó bien Mate. Y ahora va alistando nuevamente su ataque por la izquierda. De momento el lorno ahí que va a impactar un espíritu de fuego. Va a impactar ahí. Le deja mis 756 de vida. De momento la torre a nuestro amigo Mate. Llega el hornito ahí. Que la verdad el lorno es una estructura muy muy pesada. Sobre todo para este spam de tropas. Que mantiene el gran Mate. De momento ojito con ese bebé dragón. Que empieza a hacer daño a torre. Empezó a hacer daño a torre. Ojito con la bruja nocturna. No va a llegar. Sin embargo miren los golemitas. Los golemitas como pegan. Como pegan los golemitas. Y rápidamente Bach también alista su ataque. No se quiere quedar ni mucho menos atrás. Y viene la acumulación de tropas. Yo creo que esto va a ser torre. De todas maneras a pesar de que ha defendido con su golem de elixir. Yo creo que esto va a ser torre. Esto va a ser torre. Ojito que esto le puede costar bastante caro. De momento a Mate. Y bueno bueno chicos. Llega el veneno defensivo. El veneno defensivo por parte del gran Mate. Llega el tronco en extremis. Y al parecer se le viene la noche a nuestro amigo Mate. Pero como vas a hacer esto bro. Como vas a hacer esto papu. Se viene la bruja ahí. La bruja que pega durísimo ahora. La bruja que pega bastante duro. Y no me digas. No me digas que vas a defender. No creo eh. No creo. Llega el venenito ahí. Para poder hacer. Para poder exterminar a las tropas. Y esto si ya. Esto si es torre chicos. Esto si es torre. Ya no hay quien salve esto. Va a ser torre. Torre para Bach. Y ahora Mate. Lo veo en serios. En serios aprietos chicos eh. En serios aprietos. Ojo que ese golem de elixir. Que acaba de soltar al medio Bach. Se me hizo como que un overcomit eh. Se me hizo como que un overcomit. Vamos a ver si no le cuesta cara a esa jugada. De momento la bruja ahí. Que va a ser. Ojito la bruja por la izquierda. Que ahora si va a poder ser tanqueada por ese pescador. Y ahora ojo por la derecha que se va armando. Llega un segundo golem de elixir chicos. Y esto es una acumulación de tropas muy. Muy considerable. Ojo llega ahí el venenito. Muy bueno. Llega el tronco. Y ojito que sigue bajando la torre. Sigue bajando la torre. Llega un horno por parte de bajo. Un horno bastante polémico. Chicos están golpeando. Ahí están golpeando los golemitas delixir a 168 de vida. 92. Y esto. Y esto queda rango de tronco. Si es que no llega el veneno antes. Ahora hora de defender por parte de Mate. Ya dejó de jugar Bach. Ya deja de jugar Bach. Y esta es partida para el gran Mate chicos. Y bueno vamos culminando. Vamos culminando. Con cuatro partidazas. Con las que juega. Miren chicos Mate le dio a partida cuando estaba en top uno del mundo chicos. La verdad casi nadie lo hace. Pero el gran Mate lo hizo chicos. Me dijo. Ey papu. Me gustaría que pongas estas partidas mientras soy top uno del mundo. Y vale chicos. Ya estamos aquí entonces. Terminando el show pros. Número dos chicos. Recuerden que si quieren ver más show pros en este canal. Pues simplemente. Denle like a este videito chicos. Denle like. Y bueno. Si todavía no se han suscrito. Ahí están invitados a suscribirse. Si ustedes conocen algún top. O ustedes son los tops chicos. Simplemente escríbanme en Twitter. Y ahí hacemos. Hacemos. Un show pros. Ya sea el número tres. El número cuatro. O los que vengan chicos. Y bueno. Vamos a dejar por aquí este video. Muchas gracias a Mate. Por permitirme grabar. Dos partidas papu. Y bueno. Como les digo una vez más. Voy a dejar su Twitter en la descripción. Y bueno chicos. Va siendo todo por este video. Y ahora si. Se me cuidan chicos. Chao.